Ecuación de la recta a partir de dos puntos. ¡Qué difícil! Os digo cómo podéis inventar ejercicios. Inventarse un ejercicio es tan fácil como esto. Me cojo una recta cualquiera, me la invento. Por ejemplo, 6 menos 2x. Y hago una tabla con el 1 y con el 4. 1 sería 6 menos 2x1, 2, 6 menos 2, 4. Con el 4 sería 6 menos 2x4, 6 menos 8, menos 2. Pues ya tengo dos puntos. Ahora, ¡uh! Yo imaginación, pero si es que no hay que tener imaginación. Es que lo que hay que hacer es un poquito... No sé vago, chicos. No sé vago, si es que no hay ni que trabajar. Ni hay que decir, me vencha de trabajar. Con no sé vago, ya está. Con no sé vaguísimo, ya uno saca un 10. Entonces me inventé una recta y digo, mira, me tiene que dar 6 menos 2x. Ya sé lo que me tiene que dar. Me cojo dos puntos. Ah, voy a borrar, a ver si me da. Lo voy a guardar por aquí, voy a ver si me da. Solo hay que saberse dos fórmulas. La pendiente es y1 menos y0, que era el incremento de y. Pero que si le da la vuelta es lo mismo. Que da igual. Lo único que importa es que la y está arriba y la x abajo. Ya no he preguntado eso. Y esta. Que esta la voy a poner porque es para los tontos. Porque la otra es un poquito más larga y ya la gente se ha asustado. Oh, 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 oh. Mira, qué larga es. Y me da miedo. Como es larga me da miedo. Entonces, paso. Es que doy hasta los pasos y todo. Uno. Calcula m. Uy, esto es lo difícil. Que identificar x1. x0 y 0, x1 y 1. Uy, qué difícil identificar los números. Y luego sustituirlo, tío. Que es que es de vergüenza. O sea, a mí me pone que estima vergüenza. Y1. Uy, el numerito que hay encima. Menos 2. Menos y 0. Uy, el numerito que hay encima. 4. x1. 4. x0. 1. Me queda. Menos 6 partido 3. Que es menos 2. 2. Calcular n. Sustituye. m. x0. E y0. Y0. Igual a mx más n. Oh, qué difícil es esto, por Dios. Maestro. No ponga cosas tan difíciles, hombre. Y0. 4. M. Ahora me dirá uno. Es que hay 0, no hay i. Oh. Pues si tengo que poner, pongo i0, x0. Venga. Para los tontos ya. Para los tontos. 4 igual a e. No. Yo no me río, vamos. Yo que he llamado las cosas por su nombre. Ya está. Igual que unos bajos, altos, unos tontos y otros listos. El que no sabe hacer esto, pues tonto. Que me denuncien. Después de explicártelo 7 veces y no sabe hacerlo, pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar que a lo mejor muy bien no está tú. N vale 6. Y ya lo pongo ya para sustituir m y n en igual a mx más n. Entonces no hay que hacer este y no hay que ser muy inteligente ni no. Esto le queda pasito a pasito. Mira esto. Pues efectivamente es la que yo había escrito. Bueno, ya lo he escrito al revés. 6 menos 2x. Pero es lo mismo. ¿Vale? Ana, esto es lo que tienes que hacer tú. Ya que está. Yo creo que lo vas a dar, ¿eh? Estas son las rectas. Yo creo que lo vas a dar. Yo quiero decir. Tú no lo sabes. Pero como el año que viene lo vas a dar, ya lo sabes. Te voy a dar un millón de euros. ¿Qué preferís? Te lo doy ahora o el año que viene. Ahora, ¿no? Pues esto es lo mismo. Gracias.